En otras noticias, el modelo educativo cucuteño basado en la educación a través de la virtualidad hace parte de las dominaciones de las mejores plataformas a nivel país. Esta semana una comisión del Ministerio del Interior llegará a Cúcuta para realizar la revisión del proyecto VirtualDIC, innovando en tiempos de pandemia, un modelo educativo cucuteño que a través de plataformas digitales ofrece estrategias educativas en diferentes asignaturas. El trabajo fue desarrollado por el profesor Eduardo Pérez. La idea del Ministerio del Interior es poder visualizar experiencias que en épocas de emergencia sanitaria pudieran brindar un apoyo grande y contundente, en este caso en el ámbito educativo. Esta iniciativa hace parte del Premio Nacional Colombia Participa 2020, que reconoce la participación ciudadana y liderazgo masculino. Tendremos la posibilidad de mostrar todos los recursos educativos innovadores que hemos realizado, sobre todo en ámbitos de gamificación, en ámbitos de tecnología. Entre los mejores cinco proyectos del país se encuentra la idea de este cucuteño.